Hola, hoy os quiero enseñar un piso de tres dormitorios que acabamos de coger para alquilar. ¿Queréis verlo? Venid conmigo. Esta es la cocina. La cocina es muy amplia. Es una cocina bastante, bastante grande. La verdad es que si tienes una familia grande, que está bien, esta cocina, vamos, es perfecta. De hecho, tiene aquí un espacio con una ventana que da al salón. La ventana no se abre, es un cristal. Yo creo que lo han hecho para vigilar a los niños mientras están cocinando. En el que puedes poner una mesita con unas sillas y comer todos los días aquí, en la cocina. Si seguimos el recorrido, llegamos a la habitación principal que tiene cuarto de baño en suite. ¿De acuerdo? Es un cuarto de baño completo, como veréis, con bañera. Y esta es la habitación. Es una habitación bastante amplia. Esta da al exterior, con armario empotrado y cama de matrimonio. Como veréis, se nota que el piso está recién pintado. Se presta a que cada uno lo decore como quiera. No tiene una decoración muy marcada, entonces se presta a que cada uno lo decore como quiera. Aquí tenéis el salón. El salón es muy amplio, muy, muy amplio. ¿Veis? Tiene la mesita para comer, la mesita de comedor. Y tiene este sofá, que en verdad es un sofá rinconera. Lo que pasa es que al ponerla rinconera, se comía mucho salón. Entonces los dueños han decidido ponerlo así. La verdad es que no queda mal. Y se ve muy amplio el salón, muy grande. El salón tiene terraza, tiene una terracita. Salimos. Que, si os fijáis, tenéis la playa muy, muy, muy cerquita. Muy cerquita. La tenéis a tiro de piedra. Está, ya os digo, tenéis todo cerquita. Tenéis la playa, tenéis el centro. La verdad es que está muy, muy bien. Y ahora vamos a ir a la habitación pequeña. La habitación pequeña es una habitación que da al interior, da un patio. ¿Vale? Le han dejado esta camita, que está muy bien para una niña o un niño. Aunque tenga eso rosa, eso se puede quitar. Para una niña o un niño, que quiere hacer ahí, pues, una tienda de campaña, un fuerte. Eso se precia para poder jugar. ¿Vale? Como veréis, tiene una pequeña mesita con cajones para que actúe como escritorio. ¿Vale? Y armario empotrado. ¿De acuerdo? Tiene el segundo cuarto de baño. ¿Vale? Completo también. Y, bueno, con bañera. ¿Vale? Y ya vamos a la siguiente habitación, que es otra habitación con cama de matrimonio, que también da al exterior. Y con su armario empotrado. Pues, chicos, este es el piso nuevo que tenemos para alquilar. Si queréis verlo, si lo necesitáis, ya sabéis, venid a Visual Home.